¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal seres evolucionados? Saludos de su primate amigable, oranguchangorilón, chimpancimión, soldado de mi patria y para servirles. Bueno, pues este video es más corto de lo normal, es decir, muy pequeño. ¿Por qué? Pues es para confirmarles e informarles sobre los directos que estoy realizando. Sí, en vivos los días lunes y los días jueves a las 7 de la tarde. Es importante contar con su presencia ya que, bueno, se realiza una mejor sinergia y una gran evolución agradable. Aparte de que estaré generando videos. Y, bueno, les agradezco mucho. Estamos en contacto. Oranguchangorilón, chimpancimión. Saludos. Bye.